Y vamos a hablar de lo que pasó en horas de la mañana en depósitos del mercado de Abasto. Hay que decir que se sigue investigando porque en verdad no se sabe qué motivó este incendio en seis de los depósitos del mercado de Abasto. Se habla y se descartó en un primer momento un cortocircuito, por eso es que se está investigando qué fue verdaderamente lo que pasó. Este es el galpón de 8.000 metros cuadrados que se incendió esta madrugada en el mercado de Abasto. 600 metros cuadrados se vieron perjudicados, donde se encuentran seis depósitos, la mayoría de ellos de operadores permanentes y dos de quinteros. La municipalidad deslinda responsabilidades ya que cada uno de los operadores deberá afrontar los daños de este siniestro. Mi firma es Fruber SRL, tiene el depósito, lamentablemente uno de los depósitos que se incendió, se incendió total. Yo llegué a las cinco y media, seis menos cuartos, y mi intención era sacar el autoelevador con el cual trasladamos la mercadería de depósitos a puesto, pero era imposible, las llamas eran realmente una caldera, era imposible entrar, salía fuego por todos lados, por el techo, por los portones, por todos lados. Los bomberos ya estaban, pero era imposible porque usted se imagina que acá hay materiales de muy fácil combustión, que son cajones vacíos, cajones plásticos, después las cámaras frigoríficas del material que están hechos son muy combustibles. Entonces, fue imposible, prácticamente imposible. ¿Había mucha mercadería en su depósito? Sí, bastante, bastante mercadería, las cámaras estaban llenas. ¿Puede estimar el daño, puede cuantificarlo en este momento? Y tenemos que ver qué es lo que se puede rescatar, pero a grosso modo alrededor de dos millones de pesos.